Tomamos información en el Cantón Durán porque debido a varios asentamientos irregulares que existen en la zona, esta de aquí ha sido perjudicada por el invierno, por el temporal, varias cooperativas de viviendas, lo que pone en evidencia el peligro de asentarse en zonas de riesgo, carteras de Estado, como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el propio municipio de Durán, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mitigan, mitigan la emergencia, el COE Cantonal se ha activado, se han realizado rellenos en zonas inundadas, y dotando de kits alimenticios, colchones, enceres y kits de aseos a los moradores de varias cooperativas. 8.19 ¿Qué sale? La ayuda humanitaria a través de lo que es kits de dormir, kits de alimentos, kits de aseo. Sentimos agradecidos porque llamábamos y no pensaban que nos iba a venir tan rápido la ayuda y antes sí nos ayudaron rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!